bien comenzó la mañana ahí con el abuelo freddy mira mira te peje ya un lindo peje en el campo alegre con el abuelo freddy bien ahí mira oh centro de turismo bonito hay una museo si fui una vez vamos para el ruso pati grabar grabar ese cozo a ver será este hombre que salga o seguimos nomás seguimos seguimos hay muchas hubiéramos preguntado si si este entonces es el correcto este muy importante este cartel puede grabar esos barcos? si si llevando mira el cuantos acá podemos dejarlos también ah este gente guardando 9, 6 del siglo 18 cuando cuando había batallas llegamos nada menos que hay palillada para hacer oh mira gente acampando mira vamos a hacer una toma que bonito un pato jajaja creo que llegamos al pati ruso este es mío es el hormigas hormigas enojadas mira vamos a pescar y que mayor de hacen hacha que mayor acá podemos bajar mira giró si si vamos a bajar ese puede ser no? aquí comenzamos nuestro día de pesca al fin llegamos nos costó un poquito lo que pasa es que hay varias opciones para llegar aquí y como es la primera vez que venimos nos costó tener que volver este nos adelantamos unos kilómetros y nos estábamos desviando con el google map también se pueden guiar sería un poco sencillo digamos de esa manera con cuidado ahí hay unos ceros vamos a ver acá en esta pequeña bahía bueno hola amigos revolviendo en esas carpetas de viejos vídeos olvidados encontré estos recuerdos que vivimos una tarde en lo que es el dique cabra corral específicamente en el camping pati ruso como podrán ver que la verdad fue inolvidable y estaba interesante compartirles a ustedes en principio lo que intentábamos seguía pescar lo que se conocen como tarucha o dentudos acá en el norte mediante la pesca con señuelo como podrán ver los habíamos comprado hace unos días y queríamos ponerlos a prueba pero en realidad habíamos llegado tarde y más que nada se terminó convirtiendo en un paseo para ir a conocer esta zona a la cual seguramente vamos a volver más adelante realmente es muy bonito el lugar es lindo para ir con la familia con los amigos es un camping que vale la pena visitar así que seguramente vamos a estar muy pronto por ahí además quería aprovechar este vídeo para mandarle un saludo a mi amigo Hiro que continuó su viaje como le habíamos comentado él viene de Japón cruzando por toda América desde lo que es Alaska hasta Tierra del Fuego logró cumplir hace muy poquito sus sueños de llegar hasta ahí y ahora continúa su viaje así que bueno queríamos desearle un muy exitoso viaje y que regrese sano y salvo a su país estamos por comer aquí la cosa que está en ese cuente comer onigiri onigiri mi Dios y ahora que hay de esa cosa que está en el cuente mmmm está bien muy bonito tiene mucho sabor cortate bien mira mira papá y enseñar mira espera espera ahí espera esta en el cuente la masa si esto se hace así mira se hace una bolita así hermoso no y el amanecer debe ser espectacular acá bueno ya hemos llegado miren de oscuro que está a El Madrito el abuelo Freddy preparándose creo que son como las siete recién o seis ya perdí la noción del tiempo recién después de algunos problemas de esta parte del vídeo lo que les quería compartir son también viejos recuerdos en este caso en el mes de marzo una de nuestras pescas en el Irique Campo Alegre y más que nada lo hago a manera de despedida por un tiempo ya que estará vedado hasta diciembre hasta donde yo conozco así que bueno nada les quería compartir este veíto que también lo tenía guardado primer intento que no se enriede ahí está Ríder es renegada con la boya y el hecho de que se enriede miren cómo vamos a agarrar la vez así ahí para que quede colgante así ven de esa manera quede colgante ahí ahí se viene un peje mira ahora se viene un pejecito un peje lagartita vamos por el peje lagartita voy a probar ya acá me ha gustado que está linda el agua me lo permití ver y maderito hay que buscarlo hay que buscarlo que pasa que si cae bien es pique ahí está hermoso miren ese lugar vamos a probar sacarme el plomito estamos renegando acá porque se enrieda pero no hay que descartar algunos cambios bueno debido a que nos enredamos con el cortito vamos a usar el viejo inconfiable nada más vamos a apostar por el viejo inconfiable porque el pequeñín me estuve enredando y no no está funcionando ahora vamos a instagan por ejemplo vamos a clama veintel a ver voy a mover a ver que lo que vem creo que va a partir donde la fin se va con el abuelo Freddy, bien ahí. Bueno, el maderito también. Por lo menos le está poniendo onda. Lo que voy a hacer ahora es probar un aparejo que yo tengo. Es un aparejo para fondo. Cuando a veces uno lo busca arriba, no está, no tiene la impresión que no lo encuentra. Bueno, hay que intentar a fondo. Como siempre los aparejos en estos viejos carretes. Así que eso lo veremos. Hay que ponerle aquí un plomo. Este es para cambiar plomo. Lo que sí, bueno, hay altas chances de enredarse. ¿Qué va a hacer? Se prendió uno, parece. ¡Mirá! ¡Uh! ¡Mirá, qué lindo! ¡Mirá ese peje lagarto! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Peje del Campo Alegre, gente. Peje del Campo Alegre, día lluvioso. Estaba prendidito. Yo estaba ocupado. Está bonito, está. Ese es para el maderito, mirá. Ese tiro, ahí donde pesca hace un ratito. Mira, está por su lanzamiento viejo. Bien, viejo madero. Ese tiro me ha gustado, eh. Mirá, tiene cancha. De peje de lagarto, el más grande del mío. Vamos a subir a inspeccionar un poco. Miren. El cerro. Ay, hay como una bahía. Está bonita. Qué bonita, mirá. No. 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 Lo.